Hoy vamos a hablar sobre la luz y la sombra. Bien, lo primero que vamos a hacer para este ejercicio es imaginar un universo en donde vamos a colocar una fuente de luz en este punto. Y vamos a colocar ahora una esfera que vamos a imaginar es tridimensional que está flotando en el aire. Esta luz va a proyectarse sobre aquí así que ya sabemos que ese va a ser el punto más luminoso de nuestra esfera. Ya podemos ir demarcando más o menos este tipo de sombra. Pero ahora pensemos en que la luz realmente no va a ir en línea recta y solo va a chocar con el elemento. Como haciendo líneas perpendiculares, sino que de hecho se va a curvar a lo largo de todo el elemento. Generando una superficie de luz que le va a contornear por los bordes. Así que vamos a utilizar el borrador para arreglar estas líneas que están acá y que de alguna manera no van a generar ese efecto de luz que queremos lograr representar. Ahora vamos a ir haciendo la sombra que es la más potente de las sombras que va a tener este cuerpo. Es decir, es la parte más oscura. Pero estamos claros de que como la luz está abarcando este elemento, también vamos a encontrar rebotes de luz a lo largo de él mismo. Pero ahora, ¿qué pasaría si esta esfera no estuviera flotando, sino que tuviera una superficie abajo? Bueno, sería diferente. La luz ya no la estaría envolviendo, sino que estaría rebotando. Vamos a ver ese ejercicio ahora mismo. Nuevamente, contamos con una única fuente de luz. Vamos a colocar nuestra esfera. Vamos a colocar el área en donde esta esfera descansa. Tal vez una mesa o cualquier superficie nos va a servir para entender este ejercicio. Y entonces entendemos ahora que nuestra parte de mayor oscuridad es justamente la que reposa sobre este elemento. Ya no está arriba, ahora está justo abajo, pegando con la mesa. Y entonces empezamos a realizar otra vez nuestra ilustración, o mejor dicho, nuestro ejercicio de sombra. Si notaron bien y recuerdan el ejercicio que acabamos de hacer, la luz sigue envolviendo por la parte de arriba. Por lo que sí podemos alcanzar a ver un rebote de luz en la parte superior. Pero en la parte del frente, la luz rebota sobre la misma mesa. Acabamos de ver la forma más básica de comprender la forma en la que la luz interactúa con los objetos. Y con uno de los objetos más básicos también, las esferas. En este caso, por ejemplo, hablamos de una fuente de luz. Ahora, una idea. ¿Dónde realmente creen ustedes que está la fuente de luz en este momento? Bueno, tengo una justamente hacia acá, ¿cierto? Pero también hay una de acá, si lo alcanzan a ver, está aquí. Si quieren comprobarlo, solamente basta que vean qué pasa cuando apago dicha fuente de luz. ¿Notan cómo ha cambiado todo? Bien, ahora regresemos a tener la luz adecuada y pensemos un poco más acerca de esta esfera. Pasa algo con esta esfera con la que hicimos de ejemplo. Esta tiene texturas y tiene color, porque tiene diferentes tonos. Eso, por supuesto, también va a alterar la manera en la que hagamos nuestros dibujos. Vamos ahora a hablar acerca de cómo la luz interactúa con los objetos, hablando de la luz natural, a través de estas fotografías que les voy a enseñar en este momento. Vamos. Bien, en este ejercicio de observación, lo que vamos a notar es cómo la luz natural está envolviendo esta figura de porcelana. Notarán cómo se puede definir la altura de la nariz, cómo se puede ver la mejilla, la forma en la que cae sobre el cabello, las diferentes partes del pliego del vestido, incluso sobre los brazos se alcanza a ver, pero en realidad es tenue. Y no sonaría lógico desde este punto de vista, porque claro, la luz está a su espalda. Pero miremos qué es lo que pasa cuando cambio el punto de vista hacia el frente del mismo elemento, la misma luz, todo cambia. Notan cómo ahora podemos ver una luz potente sobre el brazo, que antes no veíamos. También podemos ver un rebote de la luz sobre partes del cuerpo, que antes tampoco veíamos. Y también el vestido, ahora se ve totalmente diferente. Imaginen esto entre 160 puntos diferentes, que son claro todos los que podemos ver en el radio de 180 de la imagen. Y eso sin contar los otros puntos de vista que pudiéramos tener también si empezamos a elevar nuestra altura de punto de vista. Así que cada observador tendrá un punto de vista diferente de cómo la luz interactúa con el objeto. Por eso es importante trabajar desde un punto de vista del natural, así tu interpretación será auténtica y personal. Bueno, ¿qué les pareció? Este es un nuevo formato que estoy probando en el canal. Si les ha gustado, me lo dejan saber en los comentarios y lo comparten con otras personas que quieran saber más. Recuerden, mi canal Te Leo y Dibujo, se trata acerca de hacer audiolibros ilustrándolos. Estoy trabajando fuerte en uno que la verdad me pone triste, así que todavía no lo he podido terminar porque desde el año pasado estoy trabajando en él. Es la rebelión de la granja, pero es porque quiero dejarlo lo mejor posible. Espero que sea uno de los mejores videos que tenga hasta el momento en el canal. Y ya estoy a punto de terminar con orgullo y prejuicio también. Así que les invito a que se suscriban si no lo han hecho y que vayan a ver la lista de reproducción que les voy a dejar en el final de este video. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!